ah renault clio que viene a participar en spl puerta abierta cerrada menos está amplificador banda con subwoofers ds 18 152.24 decibeles ese fue su primer intento ahora va con el segundo 154.44 decibeles en esta ocasión si mejoró del primero al segundo intento claro el el la Gracias por ver el video.